Es increíble con la actitud que nos encontramos con los que actualmente tienen el control de Venezuela. Justamente hace unos minutos Diosdado Cabello, quien es considerado el número 2 del desgobierno de Nicolás Maduro, lanza una advertencia a todo el pueblo de Venezuela, o más bien una amenaza, para el débil poder adquisitivo que tiene el pueblo el día de hoy en Venezuela. Según la información suministrada por el website del periódico El Nacional, Diosdado Cabello dijo que para las personas que no voten no habrá comida, refiriéndose a las próximas elecciones parlamentarias que tienen fecha para este próximo 6 de diciembre. Lo dijo de la siguiente manera, leo textualmente, El que no vota no come, para el que no vote no hay comida, el que no vote no come, Se le aplica una cuarentena ahí sin comer, manifestó Diosdado Cabello durante un acto de campaña del gran polo patriótico en el estado Bolívar. Muchos maduristas que estén viendo este video dirán que es embuste. Bueno, aquí te dejo el videito pues. Y las mujeres van a estar al frente de esta batalla, yo sé que es así. Yo sé que es la mujer la que se va a levantar tempranito, ¿eh? Y va a decir en la casa, epa, a levantarse con la diana carabobo porque hay que ir a votar. Claro, y al que no vota no come. Para el que no vote no hay comida. El que no vote no come, se le aplica una cuarentena ahí, sin comer. Aunque para muchos no es asunto de sorpresa, podemos tomar esta amenaza de Diosdado Cabello contra el pueblo de Venezuela para demostrar cómo actúan, utilizan los programas sociales, como en este caso la distribución de alimentos, lo utilizan de forma discriminatoria para el control social, usándolo como en todos los casos en beneficio propio. No olvidemos, cuando hace escasas semanas, los candidatos del PSUV llegaron repartiendo mortadela para incentivar a la población a votar, y salía de Diosdado Cabello diciendo que así no se hace. Bueno, más o menos a esto se refería. No había que repartir la comida antes. Primero, había que chantajear al pueblo y luego de las votaciones repartieran la comida, si les daban la gana. A eso era lo que se refería cuando les dijo que así no se hacen las cosas. Les dijo que tendrían que enviarlos a estos candidatos a preparar a la escuela donde se preparan los socialistas en Venezuela. Además, no sé si recuerdan el informe publicado en 2019 por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet alertó que conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria por motivos políticos y como instrumento de control social. Pero, de todos modos, recuerda que tienes la última palabra. ¿Qué te parecieron estas palabras de Diosdado Cabello? ¿Una amenaza? ¿Un chantaje? ¿O simplemente lo dijo en broma? Déjame tu opinión de esto que te acabo de informar abajo en los comentarios, que los estaré leyendo consecutivamente. Mientras Nicolás Maduro apresura su intención de volver a controlar la Asamblea Nacional de mayoría opositora, y pese a la falta de reconocimiento internacional y a la negativa a participar por parte de la oposición liderada por Juan Guaidó, la dictadura de Maduro celebra de todas formas las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Ante este contexto, la conferencia picospal venezolana reiteró este lunes que los comicios considerados un fraude agravarán la crisis que vive el país caribeño. Ratificamos lo que anteriormente señalamos al decir que el evento electoral convocado para este próximo 6 de diciembre, lejos de contribuir a la solución democrática de la situación política que hoy vivimos, tiende a agravarla, reza un comunicado de la conferencia epicospal venezolana. Además subrayan que estos comicios no ayudarán a resolver los verdaderos problemas del pueblo, como lo ha venido mencionando Nicolás Maduro en Reiteradas Oportunidades, que con estas elecciones saldremos del hoyo donde estamos metidos, porque tomará el poder con mano dura. Por otro lado, el gobierno interino de Juan Guaidó continúa elevando su campaña para la consulta popular que realizará del 5 al 12 de diciembre. Guaidó preguntará a los venezolanos si reconocen el proceso planificado por la administración chavista, al tiempo que solicitará a la comunidad internacional el desconocimiento total. Asimismo, le cuestionará si exigen el cese de la usurpación de la presidencia de parte de Nicolás Maduro y convoca la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Finalmente, el tercer punto inquiere a los venezolanos si ordenan hacer las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano anhela ciertamente un cambio pacífico de la situación para lo cual quiere expresarse con el voto en condiciones justas, equitativas y de igualdad para las partes. Juan Guaidó dijo, Lo que hay que hacer el próximo 6 de diciembre es facilito, nada, el 12 por el contrario para la calle, dijo Juan Guaidó mientras repartía los volantes sobre la consulta popular del próximo 12 de diciembre. Guaidó señaló que debido a la desinformación que hay en el país, la gente hasta ahora no sabe que se robaron los partidos políticos. Hay mucha desinformación, hay gente que no sabe que se robaron los partidos, no saben que se robaron las siglas, no saben que lo del 6 es un fraude. Eso hay que comunicarlo. Y este es el único medio que tenemos, el boca a boca, el cara a cara. Les pido que lo hagan, pues es la única manera de vencer la censura impuesta por el régimen. Hagan esa gran contribución a la lucha por Venezuela, enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. En estas imágenes vemos como Juan Guaidó realiza el recorrido en la ruta de transporte público entregando lo que serían los folletos sobre la información de la consulta popular del próximo 12 de diciembre. Por otro lado, el gobierno colombiano informó a través del Ministerio de Interior de Colombia que las fronteras entre Colombia y Venezuela seguirán cerradas hasta el 16 de enero del año 2021. A través del decreto 1550, Colombia agregó que la medida también aplica para los pasos terrestres y fluviales con Panamá, Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. En un documento publicado por el diario La Opinión, estableció que se efectúan del cierre de frontera las actividades de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, casos de fuerza mayor y la salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia. Todas las personas que apliquen a dichas excepciones deberán cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia para prevenir la propagación del coronavirus. A su vez, como lo dije en el video anterior, Nicolás Maduro había anunciado que a partir del 30 de noviembre el toque de queda fronterizo quedaba levantado. También informó que estarían abiertas las fronteras con Colombia y Brasil. Aseguró en cadena nacional que continuarán la aplicación de los protocolos de vigilancia epidemiológica, así como de prevención, con la aplicación de una cuarentena para todos los venezolanos que regresen al país. Amigas y amigos de Noticias Justo al Punto, espero tus comentarios y opiniones. Recuerda que tú tienes la última palabra. Regálame un like para que esta información llegue a otras personas. Suscríbete si no te has suscrito. Mientras tanto, te invito a que veas mis otros videos.